Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo ya nos centramos en el desierto y hemos logrado ejecutar un par de combos F más el impacto meteórico y el impacto platónico o energía platónica y eso es todo y aparentemente nos estamos acercando al jefe o puede ser una suposición así que ahí vamos estos son los hombres de arena vaya vaya aparecieron apenas dar un paso veamos podremos llenarle la barra de curia a todos los tres para poder hacer el último combo F eso nadie lo sabe la verdad no me acuerdo si los he visto en el episodio anterior ups me equivoqué botón bien y amigas ha esquivado todos los ataques al ejecutar una guardia activa creo que debe ser debido al al objeto al equipamiento que le había dado y amigas ha entre los tres es el más rápido por lo que bien lo que han visto y fuera poco a poco vamos aumentando la furia y por supuesto vamos por el cofre esto sí que es un desierto a toda regla que vamos vamos por vamos por y ahí conseguimos las sandalias ninja que es una cápsula las sandalias ninja reducen el número de encuentros con enemigos de random encounters una espeja no hace nada veamos estamos en el camino correcto para encontrar la esfera del dragón y ahí está bueno hay un nido ¿eh? ¿eh? es un águila de arena ahora sí que la hemos hecho buena aquí viene y hora de la batalla contra el jefe veamos si esta vez ya podremos ejecutar ese combo de fe que faltaba antes de que acabemos con el águila aunque dudo mucho que acabemos con el águila antes de si quieres ejecutar el combo de fe ya que de por si los jefes tienen mucha vida lo cual hace emocionante las batallas en los rpg o si no 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 había tanta gracia si ahí va y y Yamcha va a llenar primero su barra de furia la granada ligera no me acuerdo si la hemos visto pero mira que potencia que raro supone que ya habría presionado el botón creo que es el momento para recargar el jefe a Yamcha para que así puedan ejecutar el combo de fe y solamente falta que Tenshinhan aumente su furia y y ya sabemos que hacer me falta poco para para una suba de furia a ver si con eso es suficiente para rellenar la barra de furia de Tenshinhan y y no vi bueno da igual llegó el momento del combo F de y y grulla demonio lobo grulla y demonio lobo grulla y y y en este combo elcutan sus técnicas definitivas, mientras que Piccolo, su super técnica, una super técnica y ese combo EF no sólo ataca a un solo objetivo sino a varios por sus técnicas eso es malo, bueno, tendremos que curarnos Cápsula de Salud vamos a usar Recuperación, por si no es suficiente por si no y si, de entre todos, como que Yamcha es el que menos salud tiene entre todos los tres y por fin ya hemos ajustado, ya hemos mostrado todos los combos EF ya hemos demostrado el, ya hemos debutado en todos los combos EF y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!